bueno chicos estamos en un nuevo edito como ven vamos a ver el desafío de que destine aquí que dice investigar el helicóptero negro derribado así que vamos a pasarnos a verlo a ver qué nos dice que nos depara este tema también recordarles que ya tenemos los desafíos de crossover activos mira que nos dan 200 mil puntos de experiencia así que pásense por el modo creativo si lo quieren completar así rapidito no están muy difíciles realmente son sencillos de hacer pero este desafío que vamos a hacer tiene que ver obviamente con el desarrollo de la temporada así que vamos a ver si nos dice algo que nos tiene pues digamos que destinado este desafío vale ya completamos el de los telescopios vale ya lo van a tener en el canal pero quería primero completar este antes de salirme del juego pues para poderle subir los vídeos vale entonces vamos a ver cómo que tenemos que hacer con este mira es un es un helicóptero de la orden dice sintonizar tenemos sintonizar menos tenemos como que sintonizar la señal chicos camión en camino también en camino si le damos más que dice camión en camino obsequio nivel 3 camión también de descontaminación en camino camión de descontaminación 3 creo que no dice nada más chicos realmente camión de descontaminación obvio o sea no entiendo qué va a suceder chicos realmente el caso que bueno completamos el desafío para los que lo quieran completar pero está bastante interesante porque parece ser que la gente de la orden lo que yo entiendo es que se va a suceder es que vienen a la isla a ver qué sucedió ya que el agente jones como que se les volteó literalmente y era como su su como les dijera yo su líder aquí o literalmente el único contacto que tenían acá en esta zona pero qué pasa al ellos bloquearse venía como que este helicóptero pero fue derribado el helicóptero por quién no sabemos por qué fue derribado el helicóptero pero lo que dicen es que también viene un camión de descontaminación vale de pronto lo podríamos ver más adelante en las siguientes semanas pero o tal vez vienen a protegernos de los ovnis no sé no sé no sé no sé no sé los leo en los comentarios los leo sus teorías espero les ayude a completar el desafío como ven tienen que ir sintonizando más o menos la señal hasta que les bote obviamente el mensaje que es completamente para que completen el desafío bueno entonces chicos los dejo los león esas teorías que piensan que está sucediendo quién es la orden imaginada todo este tema que radica en la historia oculta de Fortnite que es bastante bastante curiosa así que chicos me despido por acá espero les haya servido el desafío no olviden apoyar con el código Google Gamer y regate o unirse a la comunidad de este canal que está creciendo cada día más nos vemos en el próximo vídeo chao chao